Es importante que usted sepa que esto sucedió ayer por la tarde, pero en el transcurso de las siguientes horas, nos aproximamos con nuestra unidad móvil ya por la noche para verificar estos operativos que se realizaron de forma conjunta entre la policía y también el municipio de La Paz. En la actualidad, cuando suena 7.9 minutos, tenemos el contacto junto a nuestro periodista Víctor Hugo Rojas, también desde el Mercado Lanza. ¿Qué dicen las caseras? ¿Hay o no hay control? Adelante. Son varios los modos operandi que tienen los delincuentes, Héctor Amigos del País, para poder sustraer dentro de los kioscos, dentro de los negocios y locales acá en el Mercado Lanza. En algunos casos, se quedan a dormir, se esconden acá para la noche violentar lo que son sus kioscos. Muy buenos días y gracias por visitarnos. Muy agradecida a mi persona. Sabe que, señor periodista, ya hace tiempo lo iban andando, viniendo, rechapando, alzando. Llevándonos, vienen a robarnos nuestras gazafas. Nosotros a nuestro negocio llegamos, ya queremos trabajar, no hay gazafas, no hay nada, ya todo. ¿Cómo uno se puede sentir? Ayer ya una persona, una de mis compañeras, ha llorado. Se había entrado, se lo había sacado, tres gazafas y su dinerito del pescado, porque debía a la señora. Ha llorado, francamente. Y a nosotros, no, no puede ser a ella, puede ser a mi compañera, puede ser a mí. También tenemos que unirnos. Necesitamos nosotros seguridad. Que venga todo este mercado, está mal hecho. Antes que en el mercado viejito, no era así. Yo pido, por favor, seguridad, porque nosotros entramos temprano a las cinco de la mañana y nos pueden ahorcar, nos pueden hacer algo. Es muy peligroso esto, porque aprovechan lugares oscuros, lugares vacíos. Ahí se esconden. Nosotros queremos seguridad. Les pedimos, por favor, con todo respeto. Por favor, gracias. Muy bien, señora. Usted decía, tenemos recursos, hay ingresos para el mercado y con esto se podría poner personal. Sí, buenos días, señor periodista. Gracias por la cobertura que nos está dando. Nosotros estamos sufriendo, lamentablemente, toda clase de inclemencias. Le voy a decir, por ejemplo, a largos rasgos. Ha habido un asesinato hace años aquí abajo, que nadie no ha hecho nada. Hemos pedido, ya nos estamos envejeciendo, pidiendo seguridad, porque no tenemos aquí seguridad. Ahora, nuestros reclamos, ¿dónde van los fondos de la agua? ¿Dónde va el fondo del parqueo? ¿Dónde va el fondo de las guarderías? Ahora, no sé qué fondos más hay. Nos están obligando a baser los pasillos. Miren, ¿qué está ahorita este mercado? Dice el señor alcalde, discúlpame con todo el respeto que se merece, señor alcalde. Dice, el primer mercado de la Ciudad de La Paz. Pero, ¿dónde están los cuidados que nosotros necesitamos, señor periodista? Ese mercado, como dice el primer mercado de la Ciudad de La Paz, es un orinario, es un basural, con lo que ahora no vienen a baser. Los baños se abren a las 12 del día, se cierran a las 4 de la tarde, donde aquí sube mucha gente a servirse. Viene gente del interior, del exterior, vienen, buscan baño, no hay baño. Por eso, todos esos lugares son unos orinarios. Tenemos hartos reclamos, señor periodista. Héctor, te voy a mencionar lo siguiente. Es uno de los mercados más grandes de la ciudad. No por el tamaño solamente, sino por la cantidad de comerciantes, de caceritas que aglutina, que reúne. Es un gran número, pero aún así, el riesgo está campeante. Ayer se dio esta situación con dos personas sospechosas, pero esto es cotidiano, es adiante. Víctor Hugo. Si no es en un sector que puede ser desayunos, comida, es en otro que terminan violentando los kioscos. Te escucho, Héctor. Víctor Hugo, un favor, ¿hay alguna posibilidad de que tú puedas llegar al nivel inferior, al primero, o hay un subsuelo, tengo entendido? Porque ahora en los niveles superiores, como que relativamente entra la luz y todo aquello. Pero sé que quienes están en el nivel más bajo, son quienes peor la pasan, porque no hay luz, prácticamente es oscuro. Y son lugares donde se ocultan muchas veces los delincuentes, ¿no? Bueno, no solamente en el lugar inferior, Héctor, no hay tanta necesidad. Mira, estamos en el tercer nivel donde hay más iluminación, donde se tiene todo esto, pero solamente vamos a bajar un pasillo, vamos a bajar exageradamente 10 metros, y ya hay lugares, puntos que son muy oscuros, como este, por ejemplo. Mira, y podemos seguirle mostrando, mira, está acá. Yo no sé quién ha diseñado sinceramente este mercado. Pues no sé si les pasa a ustedes, pero no sé quién en el estudio estamos conversando, Víctor Hugo, no sé si te pasa a ti también. Aquí por lo menos, yo cuando voy a Lanza me pierdo, porque hasta ahora no lo conozco exactamente. Uy, no se ve nada. Estoy utilizando la iluminación de mi celular, ¿eh? Vemos esa lucecita ahí en medio de toda la oscuridad, te digo. Exacto. Así de oscuro se pone, y no hemos tenido que bajar a la parte inferior, imagínate, estamos unos metros nada más de la parte más alta, y así se da la situación de riesgo, es la realidad, la oscuridad es aprovechada para esta gente para esconderse, para quedarse a dormir, y cuando nuestras caseras dejan el mercado, salen para violentar todos estos lugares. Hay lugares así de escondidos, Víctor. No lo podemos verte, soy sincero, porque por tanta oscuridad, pero qué grave, qué grave, qué grave. Y esto es lo que mantiene a las caseras, en medio de todo el temor y el miedo, muchos aseguran que inclusive los delincuentes se han quedado en el lugar, y hasta al empezar la mañana, claro, porque las primeras en llegar son las comideras, que están más o menos a las seis menos cuartos, cinco y media, algunas inclusive fueron asaltadas. Mira cómo está todo el mercado. Hay que hacer una reingeniería de todo lo que pasa al interior, ¿verdad? Es muy justo lo que tú apuntas, pues no solamente violentan los kioscos, sino también las atacan a las caseritas, que están llegando temprano, que vienen a trabajar, que sacrificadamente vienen a ganarse los centavos, que vienen a hacer lo suyo, pero así son pues atacados. Ahora, lo que las caseras nos decían segundos antes, es pues que ellas se ven rodeadas de personas que están pues en el AMPA, de pronto en la delincuencia, que vienen por acá, que vienen por acá y ya no saben a quién atacar, y ellas son las más afectadas definitivamente, Héctor. En cualquier momento estaremos de retorno contigo desde este mismo lugar, Víctor Hugo, te agradezco por este reporte y por lo que nos has mostrado. Esto realmente es increíble, por lo que las pobres caseras tienen que sufrir literalmente la falta de iluminación, el descuido en general del mercado. Y una vez más, me pregunto, yo no sé quién ha hecho el diseño de esta infraestructura, porque realmente tiene muchos, muchos problemas, lo han dicho las caseras. Estamos asustadas por la inseguridad. Las imágenes lo dicen todo. Seguimos con más cuando son las 7 de la mañana con 16 minutos.